Bueno amigos, estamos con lo que vamos a llamar serie de campamento de cocina, este es el Wood Gas Stove o Hobo Stove como le quieran decir, adentro tiene un bodyburner quemando a pleno, anoche lo usamos para hacer café cuando nos sorprendió la sudestada y hoy lo que quiero hacer son huevos fritos, esta es la marmita que pintamos que cabe señalar una cosa, ya la estuvimos usando arriba de la parrilla, ven como quedó, yo no me tomé el tiempo de dejarlo secar lo suficiente la pintura esta, ojo no seca tan rápido, es muy engañosa, pero para seguir demostrando de que en esto no se pega nada vamos a hacer unos excelentes huevos fritos esto debe no tener uñas vamos a ver 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 Bueno, lo estoy rompiendo más que lo que lo estoy haciendo bien, pero es batería. Esto no es nada que no salga fácil, un poquito de virulana y sale.